Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes en esta secuencia de Imágenes con Historia, capítulo 8. En esta oportunidad también les vamos a mostrar 10 imágenes que tienen mucho que contar. Y muy rápido empezamos con la primera imagen, octubre del año 1968, en México, en los Juegos Olímpicos de ese año. Pueden ver en esta imagen a dos históricos del atletismo peruano, Roberto el Canguro Abogatás y Fernando la Zaheta Chinchana Acevedo. Por coincidencia, hace pocos meses fallecieron ambos y en esta imagen, en esta foto, se encuentran en la Villa Olímpica de México 68, esperando su debut que se iba a producir días después. Y bueno, están leyendo un periódico donde se puede ver que son de nuestro país, de Lima, se están enterando de las noticias del Perú, donde en la primera plana se puede ver el golpe militar de Juan Velasco Alvarado a Fernando Belagunde Terry. Imagínense una imagen histórica de los dos grandes atletas que ha tenido nuestro país y que en el año 68, en la Villa Olímpica de México, se enteraban de las noticias que venían de nuestro país, el Perú. La segunda imagen es del año 1970. Con mayor exactitud, es el 24 de enero del año 1970 en el Estadio Nacional. El Santos con el Rey Pelé había venido a nuestro país para jugar un amistoso, una gira internacional y ese día se enfrentaba a un militario de deportes. En el Estadio, meses antes del Mundial de México, estaba Gualdir Pereira Didi, el técnico de la selección peruana, que había sido compañero de equipo de Pelé el año 1958 y 1962. Ambos campeones mundiales se van a saludar. Y en escena tan bien están dos históricos periodistas deportivos de nuestro país, Rulito Pinasco y el gran Odón Eduardo San Román. Una escena donde se están sonriendo, previo al partido ante la U, que lo gana el Santos por 4 a 1. Con los goles de Bernales, Eloy Bernales, Douglas, Pelé anota dos goles y por la U anota el loco Enrique Casareto. Imagínense, una escena histórica, porque se tratan de cuatro personajes de nuestro, de la historia del fútbol mundial, ¿no? Dos peruanos, Didi, dos peruanos que son periodistas, Didi, el técnico de nuestra selección, y Pelé, muy amigo de nosotros los peruanos y que muchas veces estuvo acá en Lima en partidos amistosos internacionales. La tercera foto tiene que ver con el defensor Lima del año 1972, un año antes de lograr el título nacional. Están con camiseta blanca tres históricos del fútbol peruano y el técnico Roque Gastón Máspul. Están en la banca, imagínense. Tenía tan buen equipo el defensor Lima que se daba el lujo de tener en la banca a tres grandes como Raúl Párraga, campeón de la Copa América en 1975, Roberto Chávez, mundialista de México 70, y loco Enrique Casareto, también campeón de la Copa América en 1975. Está al lado Roque Gastón Máspul. Ese año se hizo una gran campaña. El defensor Lima, que tenía como camiseta alterna de color blanco, llegó al terminal descentralizado segundo. En otras circunstancias hubiera sido campeón del fútbol peruano, pero la liguía como que se desinfla y queda sexto. Eso le valió tener esa experiencia para que el otro año sí lograra el título nacional. Pero esta imagen del año 72 es muy buena porque se tratan de tres grandes jugadores de fútbol peruano al lado de un histórico del fútbol mundial. Roque Gastón Máspul, quien fue arquero de la selección uruguaya el año 1950 en el Maracanazo, cuando le ganan Brasil en su propio estadio. La cuarta imagen es del año 1973. Julio Meléndez Calderón, que había triunfado en Boca Juniors, había llegado el defensor Lima el primero y el año 1973 firma por el atlético Chalaco. Meléndez ya estaba un poco avanzado de edad y jugó por el cuadro porteño, haciendo una buena campaña en el inicio. Pero luego, cuando Chalaco empezó a desinflarse algunos partidos, Meléndez hizo la de jugador y técnico. En esta imagen, Julio Meléndez Calderón está como técnico con un ojo parchado porque había tenido un problema ocular. A su lado está Enrique Loco Casareto, que una vez más lo vemos en estas imágenes históricas. En el estadio nacional, en ese partido, el atlético Chalaco empata uno a uno ante el atlético Grau. Pero esta imagen es muy buena. El gran Julio Meléndez Calderón, iniciándose como técnico de fútbol, técnico y jugador, y con el ojo parchado porque había tenido un problema con el eje ocular. La quinta imagen también es una imagen histórica del mismo año 1973 con dos históricos de universitario de deportes. Ellos son extranjeros que vinieron a triunfar al fútbol peruano con la camiseta crema porque en el año 1972 fueron su campeón de la Copa Libertadores con la U. Pero en esta imagen es de 1973. Retornan del Cusco en un partido antesenciano. Están con unos sombreritos y se le ve a dos grandes amigos. Dos grandes amigos que son Humberto Horacio Ballesteros y Rubén Techera, el uruguayo, quien hace algunos meses atrás estuvo en nuestro país visitando a sus amistades peruanas y bueno, tuvo que visitar a Humberto Horacio Ballesteros, quien se encuentra en silla de ruedas. Pero esta imagen es una imagen histórica. Se tratan de dos grandes valores de un militario de deportes. Entonces, ese día les habían retornado de un partido en el Cusco. Estaban con un sombrero. Imagínense. La sexta imagen es de abril de 1976. Esta imagen está en nuestra portada del video. Es una imagen también muy histórica. Esta imagen se la hizo días antes del partido antiindependiente de Santa Fe en la Copa Libertadores de 1976. Y digo que es histórica porque en ese partido antiindependiente de Santa Fe se produce el gol más rápido de la Copa Libertadores. El gol de Félix Suárez pase de César Cueto. Y en esta imagen está Santiago Ojeda, está Marcos Calderón, y está César Cueto. ¿Por qué? Porque días antes, en una práctica, se filtró la noticia en la prensa nacional que Santiago Ojeda había tenido un problema con César Cueto, que César Cueto le había hecho una jugada que a Santiago Ojeda no le gustó y hubo ahí un conato de pelea. Marcos Calderón se molestó. Se molestó porque se filtró la noticia que César Cueto no iba a jugar ese encuentro antiindependiente de Santa Fe. Entonces Marcos Calderón, para evitar rumores, para evitar que se hable de problemas en Alianza Lima, que iba a jugar un partido transatlantial entre Independiente de Santa Fe, junta para la prensa a Santiago Ojeda y a César Cueto. O a Santiago Ojeda y a César Cueto. Como diciendo, aquí no pasa nada. Se limaron las perezas o nunca hubo problemas y ambos jugarían ese partido ante Independiente de Santa Fe. Imagínense si no hubiera jugado César Cueto. César Cueto fue el que le dio el pase a Pérez Suárez para que a los cinco segundos se produzca el gol más rápido de la Copa Libertadores. Bueno, esta fue la sexta imagen en este capítulo ocho de Imágenes con Historia. La séptima imagen es del año 1977. La Selección Juvenil que era dirigida por Marcos Calderón se estaba preparando para el Sudamericano de Venezuela. Esta imagen es de abril del año 77. Bueno, previo al partido entre la Selección Juvenil y al ADT de Tarma porque el encuentro fue en Tarma se le rinde un homenaje al técnico nacional Marcos Calderón. Y se le rinde un homenaje como pueden ver en las imágenes porque un mes antes la selección había eliminado a Chile y a Ecuador en la primera fase de las eliminatorias para el Mundial de Argentina 78. Entonces el rinde un homenaje estaba el presidente del ADT Ricardo López y al otro lado está César Chalaca González quien era en ese tiempo el capitán de la Selección Juvenil. Esta foto es Salvador Nieva Zárate es una gran foto foto que muchos no la han visto o no la habían visto y bueno así fue la preparación del equipo juvenil en este caso en Tarma una selección que le gana 2 a 1 a Argentina Diego Armando Marahona una selección que empatan de Venezuela 1 a 1 pero pierde ante Paraguay 5 a 3 y ante Uruguay 2 a 1 quedando eliminada. Pero nos queda o nos quedó esta imagen histórica en Tarma donde se le va a realizar un homenaje ese día a Marcos Calderón. La octava imagen es de mayo de 1978 con mayor exactitud el 20 de mayo de 1978 días previos al viaje a Argentina para participar en el Mundial la selección tiene una especie de homenaje o despedida en el hostal Óvalo de Miraflores a cargo estaba el choc musical la peña de Augusto Polo Campos y en esa peña estaba la gran Eva Ión con un peinado casi africalú se le puede ver de espaldas en pleno baile con el gran Hugo Cholo Sotil en esa escena también se puede ver a gusto Polo Campos la pasaron bien porque bailaron el clásico Toromata y hubo una camaradería en la selección peruana que luego iba a tener una buena primera fase pero el Cholo Sotil que había salido una lección lesión y no era titular en el conjunto blanquirrojo bueno se metió un baile en una gran Eva y yo y quedó esta imagen la novena imagen es del año 1981 una imagen de gran amistad entre Roberto Cucurucho Rojas y Héctor Chumpitás en pleno aeropuerto en la asimilatoria de 1981 coincidentemente ambos se pierden el mundial de España 82 por una lesión Cucurucho Rojas en la gira es cesante del mundial se lesiona en Argelia y Héctor Chumpitás se había lesionado en un partido de su equipo cristal con el bolonés de Tangna donde estaba el ariete del cuadro tangneño Camote Vázquez ambos se rindiendo sin saber que un año después se iban a perder el mundial de España 82 por una lesión pero una imagen tierna sobre todo ver a Cucurucho Rojas que en paz descanse la novena foto o perdón la décima foto es del año 1990 ese año campeona la U y campeona con un equipo muy joven y se pueden ver con una camiseta de entrenamiento prácticamente pero a tres jugadores de la U que hicieron buena campaña a José Puma Carranza que tenía 24 años a Roberto Matrienes que tenía 23 años y en esa temporada hizo 17 goles el cuarto goleador del torneo donde el primero fue Clyde O'Garao del Sport Boys y Andrés Balán González que tenía 22 años muy jovencitos ellos es una imagen imagínense de más de 30 años casi 34 años donde estos jugadores lograron ese título nacional así es amigos así le hemos presentado esta nueva secuencia de imágenes con historia capítulo 8 espero que les haya gustado un comentario un like como siempre les digo las personas que no nos han suscrito háganlo que se vienen mejores programas nada más nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y